Mirá, lo tendría que chequear, pero casi que sigue siendo la misma. Te lo puedo decir ya, pero eran como una buena distancia. Estábamos tranquilos de que no lo iban a poder agarrar. Está bien. Ya te lo puedo confirmar. Mirá, están a 14.196 kilómetros. No, no pasa nada, está todo bien. Así que no, estamos tranquilos, riesgo es bajo. Es bajo el riesgo, claro. ¿Cómo hacen a partir de la ubicación de los teléfonos? ¿Cómo es que hacen para medir la distancia donde están uno y otro? Sí, cruzamos un poco la data que van dando ellos a través de las redes cuando suben posteos o alguna comunicación que suban a Instagram o Twitter. Y lo cruzamos también con las agendas que podemos tener como previsibilidad, sobre todo con Messi, que sabemos como su calendario al menos, con el que todos esperamos, es que, ni lo quiero decir, pero que se quede encantar un buen rato. Y Canelo no tiene ninguna fecha, no tiene nada, así que vamos como... Pero está muy activo en las redes y de ahí levantamos la data de dónde viene ese mensaje. Entonces, eso nos permite mantener ahí la... Saber qué distancia. Gustavo, la idea es seguir un poco con esto que preferimos calificar como una humorada, un malentendido, o pretende demostrar... Nada más que eso, no demostrar la existencia de un sistema que puede servir para otras cosas. Bueno, la verdad que nunca sabemos en qué puede derivar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto surgió un poco desde ahí, desde pensar... Nos pareció muy absurdo y gracioso y que él incluso continúe. Después hubo... Le hicieron como un falso posteo de Messi, como que Messi estaba barriendo o limpiando el piso con la camiseta y él contestó como si fuese verdad, que a cualquiera le sonaría muy lógico que Messi haga algo así. Y nos pareció tan absurdo y dijimos, che, estaría bueno reírnos un poco de esto de una manera como un poco más usando lo que sabemos hacer, que son... Bueno, yo no soy de 22, que es la agencia que produjo junto a Coding la... El sitio, sino que yo soy parte de la idea. A tres amigos más que hacemos un grupo que se llama Perdón y Francés. Los conozco a los chicos y les contamos la idea y entre todos la potenciamos para que salga. Pero hoy básicamente es un chiste, es para subirnos un poco a esta comunicación de las redes que surgen en todos los mundiales y todos los días, ¿no? Sí, seguro. Por suerte hoy, bueno, todos los jugadores de fútbol que salieron a hablar dijeron más o menos lo mismo. Canelo no conoce un vestuario después de un partido de fútbol. Me parece que la declaración más importante fue la del jugador mexicano que no es que salió a bancar a Messi, porque habló con mucho respeto de Canelo. Lo dijo, es uno de nuestras máximas estrellas deportivas, pero seguramente no conoce lo que es un vestuario. Lo mismo que ya había hecho Agüero, Fábrias y demás, como para tratar de calmar. Pero las redes prefieren que siga habiendo la pelea, la disputa. Te mandamos una brosa enorme. Sí, obviamente es una conversación. Claro. Te mandamos una brosa enorme y, por favor, si se llegan a acercar a un nivel de riesgo... Avisamos. Sí, avisanos, por el amor de Dios. Total, total. Bueno, lo único que digo, si alguien lo quiere chequear y también ayudarnos para cosas, es mesimetral.com y ahí pueden ir chequeando en tiempo real qué tan cerca están. Bueno, por el momento hay un mar de diferencia y algo más. Gracias, Gustavo. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos.